Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero. El amor por la danza folclórica, por las notas alegres del huapango, polca y el chatiz, va de la mano del maestro Jesús Alejandro Luna Rivas, quien con mucha dedicación, tiempo y paciencia ha creado el grupo de danza Jicotencat. Dos veces por semana se reúnen para los ensayos, para perfeccionar sus danzas. En su primera presentación, demostraron su talento y amor por Tamaulipas a través de sus bailes. El maestro Jesús Alejandro hace extensible invitación para quienes tengan interés por formar parte de este grupo y acudan al Salón del Centro de Jicotencat a los ensayos. Asimismo, la maestra Elda Irela Martínez Rodríguez, apoya como asesora de técnica, faldeo, postura y accesorios del vestuario de los bailarines de este grupo que tiene poco tiempo de creado, pero que dará mucho de qué hablar a nivel estatal. El grupo de danza Jicotencat. Informo para Primera Vuelta Noticias, lo urde en los hadas Fernández.